Tenemos ahorita los primeros reportes de que si hay ausencia de niños en las escuelas considerables, estamos ahorita haciendo la evaluación y lo que hemos estado también analizando es precisamente con el anuncio que se tiene de que el invierno va a ser prolongado y se va a venir presentando de manera acentuada durante estas fechas. Vamos a reducir el periodo, digamos, o el tiempo de entrada a las escuelas. Vamos a ampliarlo más bien, vamos en lugar de que sea a las ocho, que pueda ser a las ocho y media, que pueda ser más tarde, de manera que como todos sabemos, entre más avanza el día, la temperatura va mejorando y esto permitiría que se pudiera aprovechar el día y no por las horas de bajas temperaturas. ¿A partir de cuándo sería esto? Pues es una decisión que vamos a analizar ahorita con las áreas y niveles correspondientes de la Secretaría y daríamos la determinación en el transcurso del día de hoy para que se aplicara de inmediato.